Y bien, arrancamos esta semana con una serie de aplicaciones realmente fantásticas. La primera de ellas se llama Kik. Con ella, a partir de una serie de fotografías podemos construir un video sensacional. Lo que hacemos es seleccionar cada una de las fotos que queremos que aparezcan en el video. Y lo siguiente es ponerle música y efectos. Una vez hemos añadido estas fotografías, él, a partir de una serie de plantillas que ya tiene predeterminadas, empieza a agregarles música, animaciones y diferentes efectos de sonido y de transición a estas fotografías. Y así queda listo el video para compartir en todas sus redes o enviárselo a las personas. La aplicación se encuentra disponible no solamente para dispositivos Android, sino también para iPhone. Ojalá esta aplicación le sirva para guardar todos sus momentos en un video. Si te gustó, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal.